¡Gracias por ver el video! 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 Carlos Viñales fue el mejor con 23 puntos es un dolor de cabeza cuando le suman a Kostner allí y a Viñales es una tripleta de alto poder ofensivo y hasta ahora el mejor que se ha visto en esa área es Viñales Habiendo ya analizado a los tres jugadores por parte del equipo visitante, hablemos sobre los locales, los santeros de Aguada, este año a diferencia del pasado, Gilberto Clavel viene del banco y ha aceptado el rol de gran manera y ha sido súper efectivo para Eddie Kassian Es interesante porque Gilberto llegó tarde a los entrenamientos de pretemporada de los santeros, estaba jugando en México y lo hizo súper bien esos 12 puntos, 4 rebotes 52% de 3 que está ante los líderes y ha desarrollado una confianza tremenda en ese tiro se debe, verdad que él empieza algunos juegos y otros vienen del banco, al llegar tarde a la pretemporada, de la manera que a Eddie le gusta jugar, le da la oportunidad, era Gastón lo que estaba empezando, pero he visto partidos donde empieza Gastón y he visto partidos donde empieza Clavel, pero los juegos donde Clavel no empieza, el último siendo en Arecibo que yo estuve presente, terminó con 23 puntos la energía que trae Clavel a juego no va al papel, pero es impresionante no se cansa y hace todas las áreas de esfuerzo de Gilberto Clavel. De igual forma la figura de Jonathan Rodríguez sin lugar a duras hasta el momento es un claro candidato para el galardón del progreso del año mira, horrible la noticia de los santeros cuando perdieron los servicios también en Dújar, esperamos que se recupere pronto de su enfermedad, pero la buena noticia, verdad, se abrió la ventana de Jonathan Rodríguez. Jonathan es un veterano y miren allí como ha ido mejorando de 4 puntos por juego en Ponce a 2 en Santurce, no jugó mucho después no estuvo en la liga, jugó en Colombia, de hecho, jugó en la liga de las Américas vistiendo el uniforme del equipo de Colombia el año pasado estuvo aquí, venía del banco tuvo unos buenos juegos, pero otros no y este año ha sido importantísimo casi 16 puntos por juego 5 rebotes por juego es muy eficiente su ofensiva 62% de campo eso lo demuestra y Jonathan defiende al que sea o sea, es un jugador completo con toda la confianza de su entrenador en un equipo que no depende de estrellas, de una estrella depende de las aportaciones colectivas de cada uno de los jugadores y esa posicionadora específica Jonathan la ha llenado a cabalidad De igual forma, ahorita tocaste el tema del cambio de refuerzo a mitad de este inicio de temporada en donde los santeros de Aguada prenden de los servicios de Tony Mitchell traen a TJ Williams y ha caído como anillo al dedo, Javier Wow, TJ Williams el besado del alma mater de nuestro José Juan Barea North Eastern University líder de puntos de su universidad con 23.1 puntos por juego el último año es un jugador que cuando tú lo miras la verdad es que tú como que no no puedes apreciar su valía anota a media y corta distancia como el mejor juega la posición de 2 y 1 el famoso combo guard tiene una visión de cancha pasa con ambas manos busca primero encontrar el hombre solo así que hace mejor a sus compañeros y eso es algo que Eddie Cacero necesita le da un armador de 6 pies 3 pulgadas con mucha fuerza que los santeros necesitaban malamente estaban débiles en esa área cuando se van con el de armador y se van con Boller con Guitián con Rodríguez Clavero Bastón o Power según equipo 6-9 3-6-6 en la cancha más un 6-3 bien físico bien alto y bien defensivo por TJ Williams es que el aire ha cambiado aquí la Chavallero Delgado en Aguada porque el equipo ha mejorado y de qué manera listo el escenario lo que se perfila es un manjar baloncelístico y ustedes lo van a estar presenciando a través de BSN en vivo de igual forma te invitamos a que te unas a la conversación dando un comentario y dejándonos saber a qué equipo le vas si le vas a los caciques de Humacao o le vas a los santeros de Aguada para nosotros estar al día contigo y tener esa conversación que tanto buscamos es bien importante el contacto con los fanáticos del baloncito superior nacional especialmente los fanáticos que no tienen la oportunidad de presenciar partido o verlos por televisión esta es la mejor plataforma para mantenerse interactuando en vivo así que aquí estamos listos para contestar cualquier pregunta que ustedes tengan pero más importante que eso para que ustedes estén junto a nosotros como la gran familia que somos son 90 años de brindar felicidad al deporte número uno en Puerto Rico y esta temporada de solo ocho quintetos que solo están pesando se perfila como una tremenda temporada poco a poco empiezan a mejorar la calidad de los refuerzos a medida que van terminando ligas en el exterior se van también uniendo a sus quintetos los jugadores nativos que están reforzando en el exterior la calidad sigue aumentando los equipos se van aglutinando y lo que esperamos es un súper súper banquete para ustedes Javier ahorita hablábamos sobre los reñidos que ha sido la liga hasta el momento en donde los partidos un gran porcentaje de los partidos disputados hasta el momento se han definido por cinco puntos o menos el primer partido entre estos dos quintetos es un ejemplo 81-78 apenas tres puntos de diferencia anoche estuvimos en quebradilla un partido que se decidió por cuatro puntos hay muchas veces que uno ve el papel final y uno busca los que ganan otro punto y uno no se da cuenta de lo cerrado que ha estado un partido a veces inclusive un juego termina por ocho o diez puntos pero que en realidad faltando un minuto estaba por tres fallaron un triple dieron falta dos tiros libres fallaron otro triple dieron falta dos tiros libres se acababa por siete o ocho puntos pero eso no es la historia del juego juegos bien cerrados y Aguada precisamente el año pasado logró dominar la mayoría de los juegos cerrados en los que participó este año no ha podido ha perdido muchos partidos por uno o tres en tiempo extra y eso es lo que nos tiene en la parte de abajo de la tabla listo el escenario hacen su entrada al tabloncillo los quintetos titulares por parte de ambos equipos por los visitantes al salto inicial irá Cleopeng en la posición del centro el armador será el Marcus Filjá en el escolta en la posición de escolta Cable Viñales el alero será Alonso allí el delantero fuerte Random Coaster por los locales en la posición de armador TJ Williams de escolta estará Jonathan Rodríguez de alero estará Jonathan Wittian de igual forma en la posición de delantero fuerte Gilberto Claver el centro será el importado Josh Powell nosotros les recordamos que nos pueden seguir con la pura pasión del baloncesto superior nacional a través de las múltiples plataformas digitales como BSNPR listo el escenario al salto inicial irá Cleopeng y Josh Powell olten al centro del coliseo Ismael Chavalillo Delgado la controlan los santeros con su armador TJ Williams TJ pasa la mitad de cancha recibe la cortina de Josh Powell TJ continúa con el yo-yo no es tímido falla en el primer intento la tiene Mark Ufield ya trae la esférica territorio ofensivo rápido el juego con Brandon Kostner en la pintura Brandon busca llevarlo en retirada suelta el disparo falla interesante el pareo allí con Clavel que le da dos o tres pulgaditas a Kostner pero por su fuerza y energía tiene el pareo allí Wittian está con G Powell a media distancia suelta el carasto aponta el primero productor 2 a 0 dominan los locales a los visitantes la tendencia de Powell es comenzar bien agresivo y a la larga del juego ir desapareciendo necesita Aguada mucha más consistencia de Powell que tiene un pareo complicado con los siete pies del gigante de los caciques de un marcado Brandon Kostner afuera el pase con Filia Filia busca que hacer suelta retirada contra el cristal esa vale Javier no la cantó pero vale y Filia ha tenido un tremendo año de hecho en el último partido aquí fue de terminarte Filia en todas las facetas de juego Gilberto al área distancia suelta el triple tripleta para Gilberto Clavel despega los locales anteros 5 por 2 sobre los caciques de Macau y lo tenés en tu gráfica en la previa 52% del área de 3 puntos para Clavel Clion Penn adentro en la pintura recibe la falta personal y a la línea de los suspiros Clion Penn para dos intentos quien en el primer juego entre ambos dio 11 tapones Javier está de líder en promedio de bloqueos por juego con 2.8 su historia todas las temporadas es así le da un gran respiro a sus defensores externos porque saben que si se le va a alguien tienen un guardaespaldas cubriendo el canasto allí es bien importante ver como Aguada está rotando para tratar de mantener allí a Cosner y a Viñales al frente y por eso es que vamos a ver a lo largo del partido que Clion Penn se queda solo muchas veces porque Aguada de verdad apuesta a que sea él que no es un anotador copioso el que tenga esa responsabilidad y le quita la bola de la mano a los demás y consiguió los dos Clion Penn que hasta el momento en la temporada estaba lanzando para 25% en esta ocasión consigue ambos los caciques se acercan 3 por 5 sobre los anteros TJ Williams adentro en la pintura el pase para Power Power lucha busca que hacer Aguada y consiguen el canasto en el remate fue de Guitean y necesitan mucho más de Guitean Guitean defiende mucho es un jugador de equipo pero necesita un poquito más de su puntería de 3 este año no la ha tenido Viñales busca la penetración recibe la falta personal y el canasto para Carlos Viñales Carlos Viñales a la línea de los suspiros en busca del combo oye Vega Román y Carrión son los 3 oficiales Viñales donde te hace bien difícil además de su velocidad y explosividad es que tiene el tiro largo de 3 tiene la flotadora a media distancia y termina bien duro para las dos manos falla el disparo Viñales y es el mismo el que coge rebote en la pintura falla nuevamente el rebote para los anteros y es Guitean quien trae la molde en el territorio ofensivo la tiene TJ Woody Williams Williams en los movimientos busca la penetración de fantasía consigue el canasto TJ Williams para los anteros de Aguada tú sabió más fácil de lo que fue porque le tiró por el lado a Cleon Pen la sacó por el otro lado del canasto y viste la naturalidad o sea tú no viste super esfuerzo bien tranquilo era la jugada para el otro lado por doble cortina y él dijo no me están guardiando para allá déjame irme por acá ah está Cleon Pen al frente mío no importa déjame sacarle por el otro del canasto increíble la naturalidad de Williams la tiene fillada por los caciques sacan en cortinas a Viñales Viñales continúa con el yoyo buen movimiento de balón por los caciques a puro mollero en la pintura Alonso G se apunta a otro canasto en la noche de hoy el 5 el 7 para los caciques cuando tú ajustas a Cossner se queda allí solo después se queda Viñales solo es bien difícil defender este equipo Williams en disparo a media distancia consigue el canasto TJ Williams por los anteros 7 por 11 dominan los anteros a los caciques y malo el pase de Brandon Cossner no estaba no estaba seteado era con los dos pies listos para recibir ese pase allí otro tenover verdad para el equipo de Humacao y la verdad que a veces la mejor defensa la ofensiva y Aguada lleva 11 puntos en 3 minutos con 20 segundos y eso es un super ritmo TJ Williams con la molte en busca la penetración en cámara lenta suelta el disparo falla el rebote lo controlan los caciques y es Alonso G el que tiene la esférica Alonso despejan el área entregan para Cossner Cossner quiere el 1 contra 1 para Alonso G Alonso la juega de espalda el canasto afuera en el kick out con Villar suelta el disparo Villar y falla y el rebote para los santeros es un negocio Villar un pie detrás de la línea de 3 con la mano al frente tú puedes vivir en defensa con ese tiro toda la noche Wittiana adentro en la pintura para Gilberto Clavel Gilberto y hay una falta personal una falta una falta de Gui empujando a Clavel y que Clavel después le dio la vuelta y le dejó caer el codo inmediatamente le dio la mano estás bien mala mía jugada de veterano doy el golpe y después pido perdón no permiso la va a poner en juego José Wittiana por los santeros de Aguada 6 con 4 resten de este primer episodio 11 por 7 dominan los santeros a los caciques y es Rodríguez el que entrega a George Powell Wittiana adentro con Powell Powell quiere el mollero en la pintura se busca voltear suelta el gancho con la derecha y en la acción hay una falta personal la comete Brandon Kostner sobre George Powell Aguada se ve mucho más tranquilo y fluido en su ofensiva de media cancha cuando William no ataca buscan la cortina esperan el error se la dan a un jugador posteado le dan espacio para que opere para otro lado Humacao se ve incómodo con la presión defensiva que está poniendo Aguada por eso han hecho varios tenovers ya temprano en el encuentro Powell desde la línea de los suspiros suelta el primero y efectivo la primera tirada libre para George Powell a veces las personas piensan que la defensa es robar balones ¿no? mejor es hacer que el otro equipo la pierda ¿verdad? en un tenove a tener que robar la tienda consigue el segundo Powell quien en la temporada promedia 72% desde la línea de los suspiros 13 por 7 dominan Aguada Humacao cuando resten 5 con 42 4 jugadores ya han anotado de ambos equipos eso te habla mucho del colectivo tan fuerte que tiene Huitian adelantado con Williams Williams en los movimientos espectacular el canasto faltas colectivas es la cuarta falta colectiva de Aguada y eso es peligroso porque todavía faltan 5 17 el primer parcial y Yao Macao va a cobrar de la línea ya con la muerte en entrega Viñales Viñales en el pick and pop con Brandon Kostner a distancia suelta el triple y si tú miras las estadísticas Javier ese disparo de Brandon Kostner que tanto le gusta si tú miras las estadísticas no es tan efectivo en él al momento Brandon Kostner promedia desde la línea de 3 puntos un 22% y eso va a subir te aseguro que eso va por encima de 30 otras cosas que están pasando en el equipo ¿verdad? pero eso va a mejorar a la carrera los santeros Guitián en la pintura y quién 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 en el rebote TJ Williams nuevamente en el rebote ofensivo y el canasto por los santeros 17 por 7 se despega Wada sobre un Macao hay una pausa y regresamos Sprite te canta las cosas como son por eso te aseguramos que algo te va a arruinar los planes cuando estás bien enchulada y te dejan por texto cuando crees que tienes la casa para ti solo no falla que llegue alguien tampoco falla que pase algo cuando estás en tu primer día de vacaciones o cuando estabas a punto de llegar temprano lo único que puedes hacer es picharla al mal rato Sprite las cosas como son maestro maestro inconforme cuida su obra hasta que todo está bien hasta que nada sobra maestro el optimista el que baila en la pista el violinista el cuentista el pugilista hasta el solista maestro el artesano que arma su yola tanto como el surfer que coge la ola con ganas con tiro esa es la ley a cada pared le llega su spray y maestro es el sonero que su voz no calla maestro es el cervecero con su medalla con lúpulo y cebada que aquí no había de lugares tan remotos que pronunciar ni se abría así nació una cerveza para saciarnos la sed ganó en Bruselas triunfó en Montreal porque es medalla en francés o en alemán es dorada como el oro de la presea como el oro de ganamos ganamos donde sea maestro inconforme con sus cuidados hacen la diferencia entre principio y resultado alcanza tu medalla regresamos a la acción estamos en vivo y todo color desde el coliseo Ismael Chavalillo Delgado de Aguada en donde los santeros de Aguada reciben a los caciques de Humacao y al momento el marcador 17 por 7 cuando resta el 4 con 35 de un sueño los primeros 5 minutos ofensivos de Aguada si dividimos el juego en 8 segmentos de 5 minutos y multiplica 17 por 8 son 136 imagínate de lo que estamos hablando por otro lado Humacao horrible 7 por 8 56 un equipo que promedia 88 puntos por juego ha empezado bien frío en su ofensiva ya tiene TJ Williams hasta el momento la sensación de este primer parcial Williams quiere el 1 contra 1 en retirada en los movimientos como lo hace yo no sé cuál es el negocio Javier que sepa usted señores lleva 10 y ha sido de todos lados no es un gran lanzador de 3 con presión pero a media distancia con todo y presión es un gran lanzador Viñales en el ataque y responde al canasto de TJ Williams con otro canasto para darle el punto 10 a los caciques de Humacao al momento 19 por 10 es el primer triple de Humacao y ese es el problema de Humacao que tienes que dejarle el puño encima porque en cualquier momento te anotan 10 puntos seguidos Jonathan Rodríguez consigue un canasto en la pintura por los santeros 21 por 10 domina el local al visitante oye era el abridor de los santeros que no había anotado ya los 5 abridores han anotado 21 puntos en menos de 7 minutos Clion Penn en la pintura levanta y consigue el mate a dos manos Clion Penn 21 por 12 el marcador domina los santeros recto en 3 minutos de este primer parcial la tiene Rodríguez por los santeros entrega Wittian Wittian busca que hacer con la molte entrega aquí a TJ Williams Williams afuera con Rodríguez Rodríguez en la pintura bueno el pase pide permiso aunque esta sea tu casa le dijo Clion Penn a José a Josh Powell en la pintura la tiene Phil Yau Phil Yau busca que hacer por los caciques entrega a Clion Clion devuelve para Alonso Gigi en la penetración afuera con Kossner Kossner le gusta la funda a larga distancia falla y hay una falta personal cuando iba hacia el rebote Aguada y se cobra ya hay Bono o Macao que va a cobrar la falta de TJ Williams que va a recibir un descanso entra Han por Williams que ha tenido un inicio de partido de ensueño y también Manolo empieza a buscar piernas frescas y reacciones porque la verdad que no le ha ido muy bien viene Macho de Jesús entra de Juan Marrero también a cancha y entra Joel Nieves eso Joel Nieves está tirando 50% del área de 3 que eso no lo caracterizaba a él un jugador bien agarrido en la defensa y que le cambia el tempo de juego le imprime velocidad a el juego de los de los caciques igual que de Jesús aumenta en el ritmo Manolo buscando velocidad los puntos no se me están dando de media cancha vamos a ver si lo puedo hacer en el corre y corre falla ambos Ben y el balón va fuera de las líneas no logran retener el rebote y la posición le corresponde nuevamente a los caciques hace su entrada a cancha Mersan Basave otra de las selecciones en el pasado sorteo de nuevo ingreso del baloncesto superior nacional de Puerto Rico no y entre la lesión de Devon Collier que es una baja enorme para los caciques llega Besave de quien espera mucho Jesús entrega Viñales Viñales busca la flotadora falla el rebote para el importado Josh Powell a correr los santeros Jonathan Rodríguez con dificultad afuera con Guitian a larga distancia suelta el triple boom tripleta para José Guitian despega los santeros 24-12 segundo triple de los santeros y eso sí que es una buena noticia cuando Guitian adelante defender viene efectivo del área de tres la tienen los caciques con Yerrel de Jesús de Jesús Viñales y de Jesús en ese perímetro por los caciques velocidad en todo el sentido de la palabra y hay una falta personal como viste en pantalla cuando Carlos Viñales iba hacia el canasto fíjate tú ves esa agresividad de los santeros ese tiro que parecía que iba a ser solo Aguada está cerca de todos los lances del equipo de Humacao eso es defensa en presión no hay duda de que aquí hay mucha hambre de victoria Aguada no está acostumbrado a estar en la parte de abajo de la tabla y tú lo notas en la agresividad del equipo de Aguada especialmente en la defensa y entonces cuando combinas con un inicio ofensivo como el que han tenido hoy pues es 12 puntos arriba Carlos Viñales anota el primero en la temporada promedio 85% desde este renglón del juego Carlos Viñales está en todas está tercero en canasto de 3 por juego está en segundo en porcentaje de 3 por juego está primero en bola robada o sea está en empate casi en primero en puntos por juego que clase de temporada es Carlos apúntale el segundo disparo 24 por 14 domina doble dígitos el local al visitante en este primer parcial Jonathan Rodríguez suelta a larga distancia el triple falla rebote para Marrero a correr los caciques de la mano y herrer de Jesús Jesús para Marrero Marrero el pase largo y error en la comunicación el balón va fuera de las líneas le corresponde la posición a los santeros otro tenove para el equipo de Humacao allí una mala comunicación de Marrero y de Viñales vamos a ver dice por aquí que llevan este debe ser el tercer error de los caciques de Humacao hay tiempo pedido cuando los santeros dominan 24 a 14 nosotros nos vamos a una corta pausa regresamos en más Soy de los que ven el futuro Soy de los que levantan su voz Soy de los que te cuidan Soy de los que construyen Soy Caribbean University Si eres de los que quieren construir un mejor Puerto Rico somos tu universidad Caribbean University descubre lo grande que hay en ti que hay en ti Regresamos a la acción 24 por 14 Dominan los santeros a los caciques Con dificultad Rodríguez Afuera con Guitián Guitián en el amague Entrega para Jonathan Rodríguez Arriba con el armador Jonathan Hand Quien comenzó siendo el armador titular de este equipo Guitián en la pintura Afuera con Rodríguez Resta un segundo para lanzar Y se acabó el reloj de los 24 Premio a la defensa de Humacao Allí Aguada que siempre pasa mucho Pasó un poquito de más Guitián pudo haber lanzado cerca del canasto Al igual Jonathan Rodríguez Ya quedaban 3 segundos Pero Dominan de 10 llegan 24 puntos Todavía quedan 50 segundos de este primer parcial Si tú multiplicas 24 por 4 es un 96 Para un equipo que promedia 84 O sea ha sido un primer parcial de ensueño en ambas áreas Y una de pesadilla Para los caciques donde Koster no ha notado todavía Marrero con la molten Entrega para Jesús De Jesús Busca que hacer por los caciques Afuera con Nieves Nieves para Basavi Basavi a larga distancia Suelta el triple Boom Tripleta para Melzamba Es importante que él haga eso Porque lo están probando Están sus primeros partidos Y están midiéndole la temperatura Gastón en la pintura Consigue el canasto rápido Por los anteros Viniendo del banco Le decía que Eddie cambia eso mucho Un día empieza Gastón Otro día empieza Clavel Pero siempre tiene un súper reserva Que viene del banco y cambia luego Resten 10 segundos Viñales la quiere Suelta contra el Cristal Falla Y hay una falta personal La comete Basavi Cuando iba hacia rebote ofensivo Así que resten 5 segundos Este primer parcial Cuando Aguada domina 26 por 17 A Humacao Una gran noticia para Humacao Repetimos Cori el piel de la temporada Ricky Sánchez no llega a un acuerdo Con la gerencia de ese equipo Y Besave entonces sale a coger Esos minutos Y se ve que es Atlético Que conoce el juego Se ha fajado contra Power Contra Gastón Y se ve bien Se ve natural Buena falta personal de Viñales Sobre Jonathan Han Cuando iba a escapada Todavía le queda buena falta Por dar Restan 2 segundos Y a la 1 última posesión Los anteros de Aguada En este primer parcial Gastón con la morten Entrega Power Power sobre la chicharra Falla De esta manera Finaliza El primer parcial Entre los anteros de Aguada Y los caciques de Humacao Con ventaja Para el local Sobre el visitante Por marcador De 26 por 17 Nosotros Nos vamos con una pausa Y regresamos con el análisis De este primer parcial No hay viento que derribe Nuestra voluntad Ni tempestad que sacuda Nuestra nobleza Pues en los momentos difíciles Demostramos de qué estamos hechos Puerto Rico Resiste Reconstruye Renace En confianza Que lo vamos a lograr Cooperativa de ahorro Y crédito Oriental La alternativa De todo un pueblo Sentimos gran orgullo de contar y vivir junto a ti la historia de Puerto Rico por casi medio siglo Momentos de entusiasmo Alegría Desconcierto Ilusión Se requiere mucho compromiso Pasión Y entrega Para llevarte la noticia Para que siempre estés informado No importa donde estés En tus mejores momentos Y ante tus mayores retos Los pájaros vuelan en B No es M No es R Ni G Siempre es B Porque en B se llega más lejos No es casualidad la B de volar La B de viento Que viaje, volante y volumen arranquen de la misma manera La B es velocidad Ve de volver a superarnos De vara alta De bamba Regresamos a la acción Estamos en vivo De BSN en vivo La plataforma digital del baloncesto superior nacional de Puerto Rico Este que les habla a su servidor Edgar Xavier Vargas Acompañado por Javier Torres En los comentarios Finalizó el primer parcial por marcador de 26 por 17 Con ventaja para los chanteros sobre los caciques El comentario de Javier Torres La gráfica ofensiva de ambos equipos Tremendo contraste Aguada 61% en tiros de campo Solo 35 para Humacao En canatos de 3 Ambos llevan 2 Pero en tiros libres Ya Humacao ha fallado 4 Y Aguada está perfecto Como que se cambian los papeles Cuando se analiza en la previa La tendencia de ambos equipos Humacao venía mucho mejor en los tiros libres que Aguada Hoy ha cambiado Y eso te demuestra básicamente los sentidos de urgencia Humacao está un poco más cómodo Porque está mejor en la tabla Aguada tiene más hambre Y ya Eddie está rotando Ahora entró Rivas también Juan Ramón Vuelve TJ Williams a cancha Guerrero de Jesús Busca rebote ofensivo Falló los dos Guerrero de Jesús Quien viene De una lesión en su rodilla El año pasado con los indios de Mayagüez Luego de haberse recuperado Debutó con los capitanes de Arecibo En la Liga de las Américas De ahí Tuvo un paso por la Liga de Argentina Y ahora está con los caciques de Humacao En un rol diferente Al acostumbrado Siempre estaba de titular Este año Manolo Sintrón Ha optado por traerlo del banco Y hasta el momento ha resultado Falla el disparo de Jesús La tienen Los santeros de Aguada Con Jonathan Hahn Hahn afuera El pase con Rivas Rivas a larga distancia Suelta el disparo Falla El rebote Para Marrero Roban los santeros Afuera el pase Adentro en la pintura Chris Gaston Dos pasos Contra el Cristal Consigue el canasto Chris Gaston Dos a cuatro Bola robada de Nathaniel Boller Que defiende muchísimo Y Aguada Poniendo mucha presión En cancha completa Nieves a larga distancia Suelta el disparo Errático por completo Rebote para Hahn Hahn trae la muerte En a territorio ofensivo Rivas busca una penetración Consigue el contacto Y hay una falta personal Ofensiva Decretan los oficiales A pesar de que es un tenover Para Rivas Me alegra verlo agresivo Porque él Para poder igualar La intensidad Y la fisicalidad De esta liga Necesita ser así De agresivo Totalmente de acuerdo Javier Yerrel de Jesús Con la Morten En territorio ofensivo Por los caciques Yerrel Busca que hacer Afuera con Basave Basave Con dificultad Entrega Bandeja de plata Calviñales Viñales para Nieves Nieves para Basave Basave La quiere La bravea Suelta el disparo Y falla En el intento Mersan Basave Los santeros Con Jonathan Hahn Hahn de fantasía El pase Interceptan Los caciques Adelantado Con De Jesús De Jesús A toda velocidad Hay una falta Personal La comete Juan Ramón Rivas Va a ser la segunda Es su segunda Y ahí El error De Hahn Verdad Tratando de hacer Un pase Que no cabía Fíjate como ahora William se mueve A la dos Empieza de base Ahora está como es corta Viene a cancha Marc López Que en el último partido Contra Humacao Marc López Anotó 15 puntos Y recogió 10 rebotes Es su mejor juego En uniforme santero En esta temporada Y por eso Edi lo trae Bastante temprano En la rotación Viñales La va a poner en juego Por los caciques Arrestan 8 con 19 Esta primera mitad 28 por 9 28 por 17 Me disculpan Guerrel con la molten Defendido por Por Jonathan Hahn Entrega a Viñales Viñales defendido Por Juan Ramón Rivas Busca dejar atrás La defensa Viñales Y hay otra falta Personal Dulce el silbato En esta noche Si Lo hizo todo bien Juan Ramón Le quitó el espacio Para que pudiera lanzar De 3 Le quitó la mano derecha Totalmente Le quitó el juego A media distancia Lo obligó hacia la línea Luego de su char Que fue lo que su dirigente Le pidió Pero en el último segundo Cuando iba a tirar Con 2 encima Le dio la falta personal Le lleva 3 faltas En un minuto Juan Ramón Rivas Sigue el primero Carlos Viñales en esta noche Lleva 7 puntos Lleva 8 con ese 8 con ese Y ahora 9 Y es el mejor Por los caciques de Tumacao Que regresan a cancha Chacosner Que no ha notado Todavía 3 para Besabe 2 para G 3 para Penn Y 2 para Filiado 19 por 28 DJ William 10 William 10 Power 4 Clavel 3 Gastón Lleva 4 Y Jonathan Rodríguez 2 Traen el territorio ofensivo Los Santeros Con Jonathan Henn Henn para Butler Una sonita 2-3 ahí Cambió Manolo A ver si logra Detener la ofensiva De los Santeros Fuera el pase Para Ansel Ansel para Butler Butler picado En la pintura Para Matt Y el balón Va fuera de la línea Es último En tocar La Humacao Le corresponde La posición aguada Cuando restan 2 segundos Del reloj De los 24 2 segundos Para lanzar Y sigue la relación De Eddie Entranse el Guzmán Ahora como base Deja TJ William Y fíjate que tiene 3 bases en cancha Han, Guzmán Y TJ William Bien interesante Inclusive Nataniel El año pasado Con los indios De Mayagüe Hubo momentos Es que fugió Como armador Oye Pesadilla Para un entrenador Quedan 2 segundos Del reloj De los 24 Que hacen una jugada De saque Y es canasto Y fao Totalmente solo Necesita Dos aspirinitas Pogo y por rata Para el dolor de cabeza Que le ha provocado Esa jugada de Gastón Gastón consigue La tripleta 31 por 19 Dominan los santeros A los caciques La tiene Costner Costner Que hasta el momento Está en chiva Y hay una falta Personal La comete Chris Gastón Sobre Brandon Costner Cuando iba Hacia el canasto Fíjate que difícil Se le hizo a Costner Llegar al canasto Gastón Se la puso difícil Bien agresivo Aguada En su defensa Y Humacao La verdad es que Ha vivido El tiro libre Ya Ya faltando 7.30 Aguada rebasó Las faltas del gol Y Humacao Va a estar cobrando Oye Javier Gritaron Desde el palco La libró Brandon Costner Libró la coca Con ese disparo Un jugador Que está entre los mejores En anotaciones Cada vez que está En Puerto Rico Este año No ha sido la diferencia No se ha visto hoy En la libreta En el primer encuentro Entre ambos Brandon apuntó 17 puntos Y 5 rebotes Hasta el momento Lleva solo uno 21 por 31 Domina Aguada Humacao Cuando resta en 7.20 Han en la penetración Con dificultad La mantiene viva Picado El pase adelantado Yerrel de Jesús Le pone la velocidad Dos pasos Contra el cristal Consigue el canasto Yerrel Macho de Jesús Eso es súper rápido Súper rápido Y te va a hacer pagar Todos los errores Esas zonas son lo que busca Causar errores Y atacar rápido Coger un rebote Algo Y atacar rápido Cris Gastón Busca que hacer En retirada Y efectivo Cris Gastón En la noche de hoy Por los santeros De Aguada Viniendo del banco Lleva 9 puntos Por los santeros Está bien activo Está defendiendo A Cosner Está bien activo Los rebotes En ambos lados Se ve muy bien Hoy Gastón Brandon busca que hacer Suelta el disparo Chuletón Can, can Falla Van a correr Los santeros Y quien le trae Cris Gastón Busca la penetración Y en la misma Recibe la falta Personal Cris Gastón Lo hizo Lo bajó de canasto A canasto Que es un riesgo ¿Verdad? Tú tienes tu delantero fuerte Haciendo eso Pero lo hizo bien Porque nadie de Humacao Trató de detenerlo Llegó hasta la pintura Hasta donde Él llegó a la defensa La defensa nunca llegó a él Y eso no le gustó A Manolo Sintrón Y vuelve a la rotación Vuelve Guía Cancha Sigue de Jesús Entra afiliado Nuevamente Igual forma Sale Basau En intra De Juan Marrero Older El pase para Han Butler busca que hacer Bueno El pase Mejor El canasto De Matt López Le puso la cherry Al sonde Y en esa jugada Matt López Con el canasto En la pintura La visión de cancha De TJ Williams En esa asistencia Espectacular Esa jugada Ese pase Marrero Para Alonso G G busca que hacer Para Costner Costner La quiere La bravea Suelta El disparo Falla Y el rebote Lo luchan Sale con ella Aguada Jonathan Han Quien trae la molte En a territorio ofensivo Pide calma Al entrenador Edicaciano Juegan en el pick and roll Matt López En la penetración Con dificultad Consigue el canasto El centro Matt López Por los santeros De Aguada Tiempo de emergencia De Edicaciano De Manolo Sintrón Cuando los santeros Se despegan 37 por 23 Nosotros Damos una pausa Y regresamos Si suelo lindo es así Sabes muy único Cuando nos gozamos el momento Tenemos sabor auténtico Lo genuino de la tierra y gente Combina con lo refrescante Perfectamente Lo mejor de Palo Viejo es sencillo Se combina con lo mejor del limoncillo Hacemos de cada momento Lo auténtico es sencillo A la regla y limoncillo San Patricio Netflix Mucho más que un centro radiológico Y de medicina nuclear San Patricio Netflix Te brinda la confianza De un equipo médico De reconocidos profesionales De calibre internacional Manejando tecnología avanzada En cómodas facilidades Y en un ambiente de relajación San Patricio Netflix Tu centro radiológico Y de medicina nuclear Con el diagnóstico Más preciso Hiciste nueve patios hoy Y tu esposa te recuerda Que falta el de tu casa Te tocó el parking Más lejos posible Del supermercado Y no quedaba Ni un carrito Ya ni te acuerdas Cuántas millas de cable Has cambiado hoy Y el sol sigue en high Métele Power Con Powerade Rehidrata y repone Cuatro electrolitos Que pierdes cuando sudas Con vitaminas B3 B6 y B12 Powerade Amigos fanáticos Regresamos a la acción 37 por 23 Dominan local Aguada El visitante Humacao Cuando rectan 5 con 46 De este segundo parcial Comenta Abierto Rehidrata 11 a 5 Los puntos de la reserva Es un más 6 Para Aguada 11 a 6 También está el parcial Todo Le sale bien a los santeros Van en ritmo Para casi 100 puntos Y dominan de 14 Y afra con Kossner Kossner A larga distancia Suelta el triple Falla El rebote Es ofensivo Para los santeros Afuera con Fillao Fillao busca Que hacer entrega A de Jesús De Jesús Bueno en el split Con la cortina Suelta el disparo Y la pegó a la tabla Eso es bien difícil Tú puedes practicar eso Tratar de hacerlo Tirar 10 veces Y no te sale Y lo ha hecho allí Con una naturalidad De Jesús No le sale nada En la ofensiva A Humacao Kossner está lanzando solo Y la bola no le entra Vamos a ver Cómo Manolo Lo va a revertir esto 37 por 23 5 con 10 Dos pasos Contra el cristal Ansel Guzmán Consigue el canasto Por los santeros De Aguada Se complica El panorama Para los caciques Cuando los santeros Se van en retirada 41 por 23 Pegan de 18 Peligrosamente Siguen las reservas De Aguada Ahora fue un mal Que se unió a la fiesta El balón Va fuera de las líneas La posesión Le corresponde A los caciques Hay que fijarse En los detalles Del juego Cómo Aguada Mantiene al frente A los jugadores De Humacao Cada vez que tratan De atacar el canasto No logran desmarcarse No logran dejarlos atrás Los cuerpos de Aguada Siempre están al frente Y por eso es que Humacao Lleva apenas 23 puntos En más de 15 minutos De este partido El marcador 41 por 23 Ahora sí 4 con 10 Resten de esta Primera mitad Falla Aguada En la pintura A la carrera Humacao La tiene Kostner Kostner se voltea Afuera el pase Con Filyao Filyao a larga distancia Suelta el triple Le movieron el aro A Marco Filyao Y a Chris Gastón El quien trae la muerte De fantasía El pase Madre mía Que donqueo Para Max López En la pintura Se desfuegan Los santeros Por 20 puntos Javier 43-23 Parece que en el expresión Adresivo Se quedaron los jugadores De Humacao Hoy no han llegado Aquí No hay energía Ni defensiva Ni ofensiva Hay una falta Personal Cuando Ansel Iba hacia el robo Del balón Resten 3-31 De este segundo Parcial Será Será Peñales El que irá La línea De los suspiros Por los humacaeños Cada juego Es como un capítulo Distinto De un libro No importa Lo que haya pasado En el juego anterior Una nueva oportunidad Se abre en cada juego Y hoy Aguada Ha entrado por esa puerta De este juego Y ha dicho Está en mi casa Yo tengo que ganar No puedo seguir Perdiendo a domicilio Y la energía Que han desplegado En ambos lados De la cancha No solamente los regulares Sino a todos los jugadores Que han pisado cancha Ha sido extraordinaria Viñales Se apunta el primero Lleva 10 en la noche Y 11 Con esa tirada Y eso es algo Que venía hablando Con un colega Javier No hay espacio Para digerir mucho Ya sea las victorias O las derrotas En una temporada Con un calendario Tan abrupto Como lo es el de esta temporada Fíjate que Viñales Lleva 11 Pero 5 son de la línea Al tiro libre Así que lo han hecho trabajar No le han dado nada fácil Matt López Afuera con Jonathan Jonathan Continúa con el yoyo Afuera en el pique Roll con Matt López Apúntale otro Donqueo Para Matt López Se vuelven a despegar Los Santeros Por 20 puntos 45-25 Y corre Los Santeros Jonathan Han dos pasos Contra el Cristal Consigue el canasto Para los Santeros Y el coliseo Ismael Chavalillo Delgado De pie Con su fanaticada En la noche de hoy 21 a 8 Este parciante Marco Manolo se rasca la frente Porque ya no le queda pelo De tanto navegar Cruza los brazos Y dice Y antes Yo lo que quiero Es que se acabe esta mitad A ver Cómo podemos parar Este momentum de juego Que tienen los Santeros Y poco a poco Buscar una fórmula Distinta En la segunda mitad Pero todo empieza con energía Este juego es de energía El lenguaje corporal De Humacao Es de cansancio De que no están aquí Aguada trae la esférica Territorio ofensivo En la mano de su armador Y mariscal de campo Ansel Guzmán Ansel para Matt Matt para Chris Gastón Gastón en los movimientos Setea la cortina Quieren el pick and pop Con Jonathan Gastón en la pintura Afuera con Han Han para Guzmán Prestan dos para lanzar Contra la chicharra Falla A correr los caciques Afuera con Viñales Viñales a distancia Suelta el triple Y falla Calviñales No le sale nada Eso es un lance Que todo el torneo Lo han hecho bien Llevan de 10-2 En el área de 3 Para 20% Los caciques Jonathan entrega a Ansel Ansel con la flotadora Recibe La falta personal Esa la pitón Igualcarrión A la línea En los supiros Ansel Guzmán Para dos intentos Y se va a reportar Jair Fernández A la mesa Jugado William de Almador Han de Almador Ansel Guzmán Y ahora Jair Cuatro armadores Han jugado Por los Santeros de Aguada Mal López Lo ha hecho bien Powell Clavel Gastón Jonathan Rodríguez Guitián Por cuántos vamos Dios mío Vamos por 11 Y es bien interesante El hecho de que Arrancando esta temporada Esa era la posición Más débil Que los expertos decían Que tenía este equipo Tras la baja de Alex Abreu Que no se sabe todavía Cuando llegue Por su participación en Francia Decían Este es el talón de Aquiles De los Santeros de Aguada Por eso firmaron a Ansel Porque se veían un poquito débiles Mitchell Que fue el esfuerzo Que inició No podía manejar el balón Pero este señor TJ Williams Es un súper manejador De balón Y en el baloncito moderno Tú necesitas externos Que puedan manejar la bola Y eso lo han logrado Con este señor Williams 49 por 25 Dominan los Santeros Bastante en este segundo parcial Por los Santeros Lleva 10 y te dije Que en el juego anterior Entre todos los equipos Anotó 15 Está bien activo En las tablas ofensivas Marloque Y suelta el milagro Y el reel de Jesús Y consigue el canasto En la penetración Primera mitad Primera mitad De un sueño Para los Santeros de Aguada Quienes dominan 55 por 27 A los caciques de Macao Nosotros Vamos a analizar The video footage The cheering of the fans The commentator's analysis And player's stats So we understand What's happening In each and every second Of the game For example Aaron's fans will get a video With all his best plays How about a highlight Of Dave and Aaron's dunks You think your Minnesota fans Would love to see all the plays Made by players Born in Minnesota Here's your star It works with every sport And of course It looks much better When it's done On a professional scale Top sports leagues And broadcasters Are already using WSC's platform To create more fan engagement Smarter personal Content And strengthen their brand WSC It's automagical Sprite te canta las cosas como son Por eso te aseguramos Que algo te va a arruinar los planes Cuando estás bien enchulada Y te dejan por texto Cuando crees que tienes la casa para ti solo No falla que llegue alguien Tampoco falla que pase algo Cuando estás en tu primer día de vacaciones O cuando estabas a punto de llegar temprano Lo único que puedes hacer Es picharle al mal rato Sprite Las cosas como son Maestro Inconforme cuida su obra Hasta que todo está bien Hasta que nada sobra Maestro El optimista El que baila en la pista El violinista El cuentista El pugilista Hasta el solista Maestro El artesano que arma su yola Tanto como el self-rester que coge la ola Con ganas Continuo Esa es la ley Y a cada pared le llega su spray Y Maestro Es el sonero que su voz no calla Maestro es el cervecero con su medalla Con lúpulo y cebada que aquí no había De lugares tan remotos Que pronunciar ni se abría Así nació una cerveza Para saciarnos la sed Ganó en Bruselas Triunfó en Montreal Porque es medalla en francés o en alemán Es dorada Como el oro de la presea Como el oro de Ganamos 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 donde sea Maestro inconforme con sus cuidados Hacen la diferencia Entre principio Y resultado Alcanza tu medalla Soy de los que ven el futuro Soy de los que levantan su voz Soy de los que te cuidan Soy de los que construyen Soy Caribbean University Si eres de los que quieren construir Un mejor Puerto Rico Somos tu universidad Caribbean University Descubre lo grande que hay en ti No hay viento que derribe nuestra voluntad Ni tempestad que sacuda nuestra nobleza Pues en los momentos difíciles Demostramos de qué estamos hechos Puerto Rico Puerto Rico Resiste Reconstruye Renace En confianza Que lo vamos a lograr Cooperativa de ahorro y crédito oriental La alternativa de todo un pueblo Y Y Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Donde estés, en tus mejores momentos y ante tus mayores retos. El Nuevo Día, conocimiento que transforma. Sabe a doquines de Ciudad Antigua, a callejones estrechos con música viva. Sabe a los lugares que no están en los mapas, donde las frías se beben en lata. Sabe encontrar esa playa escondida, misión de un día, con par de perdidas. Sabe a recuerdos y a papelones y a melodías de mil canciones. Sabe a lo que te propones, a lo que quieres ver, a lo que jamás pensaste que podías ser. Sabe a lo que aún no has experimentado y a todos los viajes que todavía no has dado. Sabe a toda la gente que te queda por conocer y los caminos que te quedan por recorrer. Sabe a ser el primero, viniendo desde atrás. Sabe a donde sabes que puedes llegar. Alcanza tu medalla. Los pájaros vuelan en B. No es M, no es R, no es G. Siempre es B. Porque en B se llega más lejos. No es casualidad la B de volar. La B de viento. Que viaje, volante y volumen arranquen de la misma manera. La B es velocidad. De de volver a superarnos. De vara alta. De vamos. De volvimos a lograr nuestro mejor combustible. O simplemente, de todo eso que nos hace vivir. Y sí, la B tiene poder. Es la B de la nueva Shell V-Power. Un revolucionario combustible con tecnología Dynaflex. Que contiene tres veces más aditivos para brindarte la mayor potencia y rendimiento de nuestra historia. Amigos fanáticos, finaliza la primera mitad del duelo entre los caciques de Humacao y los santeros de Aguada. Dominio absoluto por los santeros. Por marcador de 55 por 27. Acá en el Coliseo, Ismael Chavalillo del Guado de Aguada. Este es su servidor, Garzaví y Vargas. El comentario de Javier Torres en el medio tiempo. Bueno, ha sido una primera mitad donde todo le ha salido del equipo de Aguada. Vamos de lo general colectivo a lo individual. En general, el equipo de Humacao, vamos a empezar con lo malo, lanza para 26% de campo. Y eso es terrible. Lanza para 18% de la área de los tres puntos. La relación de asistencias a Tenovel, a Tenovel Ratio, mientras más cerca de dos, mejor tú estás. Humacao está en 0.5. Eso es terrible. Mientras que por el otro lado, Aguada está en más de 2.5. 11 y 4. Aguada lanza para 69% de campo. 12 jugadores han jugado por los santeros de Aguada. 10 han anotado. Sus reservas, las reservas de Aguada dominan 31 a 7. Es un más 24. Por Humacao no le sale nada. Aguada, sus dos cañones grandes, sus dos refuerzos, G y Kostner, lanzan para 1 en 11. Solo Viñales ha aparecido. La defensa de Aguada ha logrado detener a G y a Kostner y ha hecho que a Viñales se le haga bien difícil. Anotar esos puntos, la mayoría vienen del tiro libre. Así las cosas, un equipo que anota 88 puntos por juego, como le dijo Macao, apenas lleva 27 en la mitad. 27 por 2 es 54. 54 a 88, hay 31 puntos por debajo. Tú no esperas una segunda mitad tan mala. Pero eso es una reseña gráfica de en el colectivo. ¿Por qué el equipo de Aguada domina por 28 puntos en un segundo parcial de explosión? De igual forma la figura de Matt López, viniendo del banco magistral por los santeros. 31 puntos de las reservas del equipo de Aguada. Ahí vemos a Matt, 15 para Gastón con 6 rebotes, 10 para Matt López. Allá hay 25, un man y solo de él, un man y solo de él también. Increíble la efectividad del banco, pero la falta de energía cuando vamos a las cosas que nos van al papel en las estadísticas. Un Macao está jugando sin energía. Gastón coge rebote, la baja de canasto a canasto y anota. Y es como si no pasara nada, como si estuviese jugando en el patio de su casa. O cuando viene a las 10 de la mañana a trabajar él solo, uno contra cero, ¿verdad? En su juego individual. No se presenta un Macao en defensa, manda uno tratado hombre a hombre. trató hombre a hombre con suplentes, trató zona, no le salió nada. Aguada tiene un dominio completo. Y las estadísticas lo más que reflejan es lo que no tienen apuntada, que es la energía, la falta de energía de un Macao. Y por otro lado, la urgencia que tienen los santeros de tener una racha ganadora, vienen de una victoria después de estar 2 y 6, y de detener la sangría aquí a domicilio, la Chavalillo Delgado, ahora tiene que ganar aquí. Y todo inicia, ¿sabes de dónde? A mi entender, de TJ Williams. TJ Williams sentó el tempo de juego. 10 puntos en la mitad, pero en el primer parcial mandó el mensaje desde el principio. Viniste a mi casa, ahora no es como empezamos. Este es otro equipo, este es mi equipo. Voy a atacar, voy a crear, voy a subir el nivel de intensidad. Y entonces Calaver le sigue, Gastón le sigue, López le sigue. Y en un juego en donde voces distintas aparecen. A veces es Jonathan Rodríguez y Clavel, a veces es TJ Williams, hoy es Gastón y Marlópez. Al momento el trío de Humacao se combina para 15 puntos, de los 15 solo 11. Para Calviñales, 2 para Alonso G, 2 para Brandon Kostner. Y así perfila esta primera mitad por marcador de 55 por 27. Domina Aguada a Humacao. Nosotros nos vamos a una breve pausa, pero antes de eso, recuerden que nos pueden dejar su comentario a través de la transmisión, a través del Facebook Live del Balonceto Superior Nacional, en esta plataforma digital titulada BSN en vivo. Así que déjenos saber su comentario, a qué equipo y cuál es su predicción para esta segunda mitad. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con el inicio de esta segunda mitad. ¡Gracias! 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 San Patricio Netflix, mucho más que un centro radiológico y de medicina nuclear. San Patricio Netflix te brinda la confianza de un equipo médico de reconocidos profesionales de calibre internacional, manejando tecnología avanzada, en cómodas facilidades y en un ambiente de relajación. San Patricio Netflix, tu centro radiológico y de medicina nuclear, con el diagnóstico más preciso. Adiós, Don Chen. Ay, permiso, me voy a ir adelantando en la fila. Miguel, ¿qué haces por ahí? Aquí que vine a renovar el malvete. Con el seguro obligatorio de seguros múltiples, ¿verdad? Claro. Si choqué y resolví todo con una sola llamada. Y si te chocan el día del ajuste, te pagan por depósito directo. Y son los únicos con el estimado de reparación gratis en sus 35 centros de servicio. Avancen, que nos toca. Perdona que pierdo el turno. Seguro obligatorio de seguros múltiples, el que tienes que escoger. Sprite te canta las cosas como son. Por eso te aseguramos que algo te va a arruinar los planes. Cuando estás bien enchulada y te dejan por texto. Cuando crees que tienes la casa para ti solo, no falla que llegue alguien. Tampoco falla que pase algo cuando estás en tu primer día de vacaciones. O cuando estabas a punto de llegar temprano. Lo único que puedes hacer es picharle al mal rato. Sprite. Las cosas como son. Hiciste nueve patios hoy. Y tu esposa te recuerda que falta el de tu casa. Te tocó el parking más lejos posible del supermercado. Y no quedaba ni un carrito. Ya ni te acuerdas cuántas millas de cable has cambiado hoy. Y el sol sigue en high. Métele Power con Powerade. Rehidrata y repone cuatro electrolitos que pierdes cuando sudas. Con vitaminas B3, B6 y B12. Powerade. Y regresamos a la acción. Estamos en vivo. Desde el Coliseo Ismael Chavalillo Delgado de Aguada. Listo para comenzar esta segunda mitad. Y antes agradecemos a First Medical. La bandera de salud en Puerto Rico. Juntos levantando a Puerto Rico. Ayuda con su plan de salud. Comuníquese a nuestra línea de servicio al cliente. El 1-8-8-3-18-0-2-74. Ayer comentábamos fuera del aire. El otro partido que está en agenda para esta noche. Hablando ocho minutos del tercer parcial. Arecibo domina 42 a 36. A Fajardo allá en la Tomatune. De Fajardo por Arecibo. Arecibo Guillermo Díaz. 11 puntos por Fajardo. Refuerzo Eric Dawson con 11. Arecibo está calentando, está afinando. Y Guillermo Díaz especialmente. Qué bueno verlo saludable porque está teniendo un súper año. Arranca esta segunda mitad entre los caciques de Aguada. Entre los caciques de Humacao. Y los santeros de Aguada. La tienen los visitantes caciques. Entregan a Marcus Filyao. Filyao con los movimientos busca la penetración. Interceptan los santeros. Adelantado para Rodríguez. Los pasos contra el cristal. Consigue el canasto Jonathan Rodríguez. Y la dejaron donde? En esa segunda mitad la retomaron rápidamente. Nadie de Humacao corrió para atrás. Toda solo. Podía peinarse, vestirse y todavía le da tiempo. Para poner esa bandeja a Jonathan Rodríguez. Brandon en la pintura a puro mollero. Y el primer canasto de Brandon Kostner. De campo en esta noche. Que va a cuatro solamente. Por otro lado Jonathan Rodríguez. Ha tenido verdad las manos llenas defendiendo a Viñales. Y lo ha hecho muy bien. Jonathan con la morten afuera con Clavel. Adentro con Guitián. Guitián busca el mismatch sobre Viñales. Y efectivo en el ataque. En la pintura José Guitián. Muy lento. Cleon Penn en la ayuda allí. Vio el mismatch como tú muy bien identificaste. Y no hizo nada. Le sacó dos fotos para el calendario. Y la subió a las redes. José Guitián. Canasto de Brandon Kostner. Quien en la primera mitad solamente tuvo dos puntos. Hasta el momento ya lleva cuatro en este tercer parcial. La tienen. Los anteros con TJ Williams. Williams con Powell. Powell para Rodríguez. Arriba la juegan. Adentro en la pintura. Bueno el pase de Powell en la pintura. Mejor el movimiento. Y la cherry al Sunday. Con ese gancho en la izquierda. Consigue el canasto por aguada. Comentábamos de Powell que lleva ocho. Que siempre empieza los parciales duros. Pero después poco a poco va bajando. Y le da una chapa. Pero en la misma. Hay una falta personal. La comete José Guitián. Sobre Brandon Kostner. Y será Brandon. El que irá a la línea de los suspiros. El marcador es 61 por 31. Es por 30. Es increíble. Veníamos hablando de los cerrados que han sido la mayoría de los partidos. De hecho el primer partido entre los dos equipos. Que se definió por solo tres al final. Y este juego ha sido otra cosa. Kostner empieza el tercer parcial bien agresivo. Cinco. Vio la libreta en el camión y le dijo. Ay Dios mío. ¿Quién es este? Cinco puntos ya lleva en este tercer parcial. El 32. Para Humacao y Kostner. Para su segundo intento y efectivo. Apúntale otro. Lleva seis. En esta segunda mitad Brandon Kostner. Si comparamos el balonceta con el béisbol. Tendría con Humacao tirar casi un no-hitter. Para poder entrar a juego. Porque caer abajo de 30. Es bien complicado. Ese segundo parcial. Que fue 29 a 10. La verdad que fue criminal. Fue mortal. Rebote ofensivo de Guitián. Y mejor el canasto por el mismo. En la pintura. Para devolverle la ventaja. 30 puntos. Aguada sobre Humacao. Se le está haciendo bien fácil Aguada. Powell. Guitián. En la pintura. La verdad que Payne no se está haciendo justicia allí. Kostner no se ve fuerte en la pintura. Y empezó con tres pequeños. Empezó con Joel. Con Viñales. Y con Filia. O Manolo dejó allí en el banco. Es Williams el que trae la multa. Tenga territorio ofensivo por los anteros. Recibe la cortina. Continúa con la esférica. Fuera con Rodríguez. Rodríguez a larga distancia. Suelta el triple. Falla. Y en el rebote ofensivo. O Pim Paisa en la jugada. José Guitián consigue otro canasto. Que no está haciendo efectivo en los tiros largos. Pero que se las ha buscado en los rebotes ofensivos. Y en los tiros a corta distancia. En la pintura. La luchan. La luchan. La luchan. Y el balón. Está fuera de la línea. Le corresponde la posesión a los anteros. ¿Cuándo restan 7 con 20 de este tercer parcial? La verdad es que esto está... Yo no sé ni qué decirte. Esto si no... Si no tiene un giro pronto. Puede ser la diferencia más abultada de la temporada. Adentro la juegan con Powell. Powell afuera con Williams. Williams a distancia. Suelta el triple. Falla. En el rebote para Viñales. Viñales a toda velocidad. Reconoce mucho a la defensa. Afuera. Y en el reataque. En el contraataque. Creon Paine consigue rebote. Y el don quedó. Necesitan muchos de esos. No hay canastos mágicos. Canastos de 20 ni de 30. Pero sí, poco a poco. Humacao tiene que tratar de coger los segmentos de 5 minutos y dominarlos por 6 o 8 puntos cada segmento. Para tratar de volver. Bueno, el pase en la pintura para Powell. Powell levanta. Y limpio el tapón de Creta en los oficiales. Dos pasos contra el cristal. Carlos Viñales consigue el canasto por los caciques. Aguada se quedó mirando. Y Eddie abre los brazos y dice, oye, hay que correr para atrás. Esto no se ha acabado. Y tiene razón 13 para Viñales. Que ha sido el único que por lo menos ha sido constante en su aportación ofensiva hoy. Tiene Williams. Williams busca la penetración. Consigue el contacto mejor el canasto, Javier. La pintura para los santeros. Lo que me sorprende es la naturalidad con que lo hace. O sea, es muy fácil. Al lado de un 7 de pie. Tú sabes. O sea, la pasa a la mano derecha. Con su cuerpo aguanta. Porque es fuerte. Aguanta contacto. En la pintura. Oye dormida la defensa. Humacaeña. Y Jonathan Rodríguez apunta a otro en el marcador para los santeros. Después ganó 69 por 37. Sí, oyó bien. 69 por 37. Hay juegos en la temporada que pasan así. El marcador no había tenido un huevo malo como este. Y llegan. Y tú pues. Hacer lo que puedes. Y lo que quieres es que se acabe rápido. Para aflocharlo por el inodoro. Y pensar en el próximo. Porque esto es un abuso lo que está pasando aquí. Marcos. El que trae la muerte en el territorio ofensivo. Recibe la cordina. Fuera con Kostner. Kostner cruzado con Viñales. Viñales busca la penetración. Levanta a media distancia. Consigue el canasto. Carlos Viñales. No he visto el reportorio. Ese fue a media distancia. Con amague. Finta de tiro. Dribuió hacia la derecha. Con mucha presión. Las tiene todas Viñales. TJ Williams busca la penetración. Ahora sí. Consigue el valla. Y en el ataque. En el rebote. Consigue el canasto. TJ Williams apunta a otro en el marcador. Parece como si a Guadá estuviera jugando solo. Y Manolo se da cuenta. Y van 5 por 5. Es un juego que se ve tan malo. Y son todos. Que la verdad la pregunta es por cuánto tiempo. Yo te iba a decir. Va a mantener los regulares allí. Porque la verdad es que no tienen nada. Fuera de Viñales. Los demás es como si no estuvieran. Guitián cruzado. Con Jonathan Rodríguez. Rodríguez para Guitián. Guitián levanta a media distancia. Falla. El rebote. Lo luchan. Se queda con ello Macao. Y es Caol Viñales. Viñales adentro con Kostner. Kostner recibe el contacto. Y la falta personal. Brandon Kostner a la línea. Los suspiros. En busca del combo. Es bien difícil. Es bien difícil. Para un entrenador. Que se prepara para cada partido. Hacer su scouting. Vivir lo que está viviendo Manolo. Y Bobby Borrata. De un equipo que ha jugado bien. Ha tenido un buen año. Pero te repito. Son 36 juegos. Van a haber juegos súper. Con el que está teniendo Aguada hoy. Y súper bueno. Y va a haber juegos súper malos. Con el que está teniendo Macao hoy. Y Manolo lo identifica inmediatamente. Y limpió la casa. Es 5 por 5. Porque el quinto está esperando allí en la mesa. Y efectivamente sale Kostner. Entra de Juan Marrero. Por los caciques de Macao. El marcador 71 por 44. Resten 4 con 17. De este tercer parcial. La va a poner en juego Aguada. Y va a apreciar. A gancha completa Macao. Si los pillos. Como uno lo dice. Ponen mucha presión. Hacen un milagrito. Lo acercan un poco. Pues entonces yo creo que él vuelve. Con los regulares otra vez. Cruzado con Guitián. Guitián al área de distancia. Y ahí llueve. Y no escampa. Para los caciques de Macao. Guitián consigue la tripleta. Ahora Aguada. Lleva 12. Y dos canastos de 3. La tiene Cuco López. Entrega Basave. Basave para Carita. Carita para Marrero. Marrero busca la penetración afuera. Con Carita López. A distancia suelta. El disparo falla. Y Basave en el amague. Y Basave entrega a De Jesús. De Jesús busca la penetración. Con la zurda consigue el canasto. Y el rey de Jesús. De Jesús lo ha hecho bien. Llevas ahí. Madre mía. Qué bloqueo. Gran asistencia de Williams. Para mejor el mate. De Josh Powell a la carrera. Apóntale otro. Aguada. 76 para los santeros. 46 para los caciques. No puede ser intercambiando nada más. Tohekal. Tiene que ser. Anotando yo 6. Y ellos 1. Así deteniendo. Si no va a ser bien difícil. Falla. Aumacao. Rebote para Williams. Williams en la penetración. Falla. escupe la muerte en el aro. Y hay un balón entre dos. Decreta el oficial Aníbal Carrió. Por otro lado la pregunta es. ¿Hasta cuánto tiempo tendrá Cassiano. Sus regulares en cancha. Uno no puede quitarle. La espada de encima. Porque estos equipos. En cualquier momento. Pueden derrotar 10 o 12 puntos. Y descuentan la ventaja. Así que no te puedes relajar. Tú tienes que tratar de sacar 40. Si tienes 30. Y después entonces. En el último cuarto. Es relajarte un poco. Bien. ¿Quién va a saber? ¿Quién trae la muerte en el territorio ofensivo? Y se amantequilló. Quiso hacer de todo. Y no hizo nada. Cassiano se le fue de las manos. Perdió el balón. Como Macao. Lo menos que nos iba a imaginar. Es que esto iba a estar así. Entonces el parcial. Por 30. Ganando los alteros. Afuera con Rodríguez. Rodríguez en el amague. Entrega a Guitián. Guitián. Busca la penetración. Con dificultad Guitián. El balón va fuera de la línea. Y hay que velar el juego. Este. Este juego ayuda mucho. A jugadores como Guitián. Que no estaban. Guitián no ofensiva. A coger confianza. Y lo ha hecho muy bien hoy. Por eso yo sé que Eddie los deja un poquito. Tienen que jugar más tiempo juntos. Tienen que coger más confianza juntos. Especialmente en este cuadro regular. ¿Verdad? Porque él hace siempre ajustes. Un día empieza a claver. Otro bastón. Ahora entonces que TJ Williams está comenzando. Antes de empezar a bajar. Jonathan Rodríguez. Jonathan Rodríguez se ha ganado. ¿Verdad? El puesto de estar allí. Es como aprenden a jugar juntos. Y eso requiere tiempo. Rodríguez a distancia. Suelta. El triple. ¡Bum! Tripleta para Jonathan Rodríguez. Es el 79 en la noche para Guadal. Me gusta lo que Eddie está haciendo porque no está tocando nada. Si está funcionando no arreglen nada. Llevo ya 33 arriba. Cuando lleve 40 por ahí entonces. En el último parcial empiezo a votar. De Jesús a media distancia. Suelta el disparo. Falla. Lucha en el rebote. El balón. Afuera de la línea. Es último en tocar a la Cuco López. De Humacao. Le corresponde la posesión a los anteros. Y la va a poner en juego. Jonathan Rodríguez. La tiene TJ Williams. Williams con la molte. Busca dejar atrás la defensa. Macaéña. Wittian en el amague. Levanta a media distancia. Suelta el disparo. Falla. Y el rebote para Marrero. Ahí ves lo de la confianza. Ese es un lance que él no estaba haciendo. Pero ahí se vio un ritmo. Y tiene que poder hacerlo. De Jesús en la penetración. Falla. Pero en el rebote. Melzán Basave consigue el canasto por los caciques. Entonces Manolo tiene que tratar de buscar algo positivo. Basave necesita mucha cancha. Mucho ritmo. Encontrarse con sus compañeros. Y el juego de hoy si para algo le puede servir. Además de para olvidarse de él cuando se acabe. Es para que Basave coja ese ritmo. Y sus jugadores suplentes puedan sudar un poquito. Y demostrarles si pueden aportar o no pueden aportar. Williams en la pintura. Y lucha libre. Entre Juan Marrero y Gilberto Clavel hay una falta personal. Decretan los oficiales. La posesión le corresponde. A los santeros. Cuando restan 17 segundos. En el reloj de los 24. De Juan hizo una buena gestión defensiva. Contra cualquier otro jugador hubiese sido buena. Menos contra un jugador como Clavel. Que no permite que lo cañoneen en la pintura. La lomba fuera de las líneas. Continúa en la esférica del territorio. Aguadiño. Y la va a poner en juego José Cuitián. Resta en 1 con 15. 79 por 48. Domina Guadau Mancao. En este tercer parcial nosotros en vivo. A través de PSN en vivo. Este es su servidor Edgar Xavier Vargas. Acompañado por Javier Torres en los comentarios. Partido que se ha abierto y de qué manera. Un segundo parcial 29 a 10. Para los santeros y un tercer parcial. Que la verdad que la ventaja sigue. Es un 24 a 19. En este parcial. Roban el balón los caciques. Carita López. En la penetración. Y con la zurda consigue el canasto Carita. Que tienen que aprovechar la oportunidad. Estos jugadores. Y repito. Demostrarle a Manolo. Que pueden jugar a este nivel. Williams. En los movimientos. Busca dejar atrás la defensa. Recibe el contacto. Y la falta personal. Y el canasto. Para TJ Williams. A la línea de los suspiros. En busca de la tripleta. Misión bien difícil para López. Contener a TJ Williams. Que lo hace tranquilo. Sin tanto esfuerzo. Con enorme naturalidad. No tiene tanta velocidad. Lo que tiene es la fuerza para llegar siempre a la hora. Consigue el primero. Y de esta forma consigue el combo. TJ Williams lleva 15 en la noche por los santeros. Acompañado de tres devotes y tres instancias. De Jesús se entrega a Cuco López. Cristian afuera con De Jesús. Recibe la cortina. Defendido por Clavel. Va a dejar atrás la defensa. De Jesús busca la penetración. Recibe el contacto. Y a la línea de los suspiros. Yerrel de Jesús para dos intentos. Si hay algo que puede estar seguro. Es que De Jesús va a seguir atacando. Y que Clavel no va a permitir que anoten canastos solos. Va a seguir defendiendo con la misma energía. Que como si el juego estuviera bien cerrado. A la línea de los suspiros. Yerrel de Jesús. Por los caciques de Humacao. En 12 minutos de esta noche. Lleva 6.7 con ese. Que acaba de anotar. Yerrel de Jesús. Ese es otro jugador que viene de una lesión seria a la rodilla. Y que necesita muchos minutos. Para recuperar el timing de juego. Mucho talento. Basado en la pintura. Bueno los movimientos. Mejor el canasto. Con el gancho en la derecha. Para Melzán Basado. Trae rebote ofensivo. Restan ya 20 segundos. A una última posesión aguada. Para cerrar este tercer parcial. Y es Williams. Adentro en la pintura. Cher y al Sunday. Jonathan Rodríguez consigue el canasto en la pintura. Producto de una gran asistencia de Williams. Va a 11 Jonathan. Que clase de visión de cancha. Y desprendimiento para ti. Se durmió Humacao. No se dio cuenta que se acababa el tercer parcial. Y cae el telón en este tercer episodio. Continúa en la delantera. El local sobre el visitante. 84 para los santeros. 53. Para los caciques. Nosotros nos vamos a una pausa. Y regresamos con este cuarto parcial. We are WSC Sports. And we've created an amazing technology that generates customized highlight reels automatically and in real time. This is how we do it. We analyze the video footage. The cheering of the fans. The commentator's analysis. And player's stats. So we understand what's happening in each and every second of the game. For example, Aaron's fans will get a video with all his best plays. How about a highlight of Dave and Aaron's dunks? You think your Minnesota fans would love to see all the plays made by players born in Minnesota? Here's your star. It works with every sport. And of course, it looks much better when it's done on a professional scale. Top sports leagues and broadcasters are already using WSC's platform to create more fan engagement, smarter personal content, and strengthen their brand. WSC. It's auto-magical. Soy de los que ven el futuro. Soy de los que levantan su voz. Soy de los que te cuidan. Soy de los que construyen. Soy Caribbean University. Si eres de los que quieren construir un mejor Puerto Rico, somos tu universidad. Caribbean University. Descubre lo grande que hay en ti. Amigos fanáticos, regresamos a la acción. Finaliza el tercer parcial. Más de 84 por 53. Aumenta Javier Torres al inicio de este cuarto parcial. Segundo parcial consecutivo de 29 puntos para los santeros. Despegan por 31. Cassiano mantuvo sus cinco titulares, todo el parcial, para asegurarse que la ventaja era amplia. Y entonces empieza con cinco nuevos. López, Gastón, Butler, Han y Rivas. Vamos en el juego. Marcado con Basau en la pintura. Y tiene muy buen gancho con la derecha, Basau. Basau ha demostrado que puede jugar en la pintura, que tiene puntos en la mano, que se mueve bien, que es atlético y que tiene muy buena nariz para los rebotes. Tienen los santeros, entrega Han. Han con la molte, arriba con Matt, quien estuvo magistral en ese segundo parcial. Juan Ramón Rivas levanta y consigue el canasto, la primera selección en el pasado sorteo de nuevo ingreso. Que también necesita estos minutos para coger confianza, especialmente en su juego ofensivo y en su timing de juego a esta velocidad. A Daniel Butler a la carrera por los santeros. Busca que hacer igual a Ramón Rivas con dificultad. El balón va fuera de las líneas. Le corresponde la posición a un mancaut. Porque a pesar de que estuvo en la selección en las primeras ventanas, nunca ha jugado a baronceto superprofesional y el baronceto profesional es a una velocidad mayor, a un ritmo de juego mucho mayor que lo que le está acostumbrado. Bueno, en sus cuatro años de participación en la Agencia y los goleyes y mal no recuerdo el dato, fueron 32 partidos a través de sus cuatro años. Que es un jugador que viene de menos a Mike y que sin lugar a dudas se espera mucho. En el balonceto de Puerto Rico, Cristian López en el disparo a larga distancia falla. Rebote para los santeros es Gastón, Gastón de costa a costa. Al fin alguien le puso un pero de Jesús a la carrera consigue el canasto y el rey de Jesús. Fíjate que diferente es cuando alguien como tú muy bien dices le pone un cuerpo al frente a Gastón. Error, dos puntos en menos de cuatro segundos. más López con el paso intercepta Marrero. Marrero para Guasave, Guasave. Entrega atrás para López, López afuera con Marrero, Marrero para Guasave, Guasave en el amague, busca ponerla en el suelo, entrega arriba. A de Jesús, de Jesús para Carita, distancia suelta el triple José Carita López. José Carita López que se ha hablado mucho de él, no ha tenido tanta oportunidad pero es un jugador de fuerza, de linaje y los caciques han tenido mucha esperanza ¿verdad Emilio? Jonathan Hahn adentro con Gastón y este es uno de los problemas de los juegos abiertos aunque Aguada sigue jugando duro esos resbalones que tú dices Dios santo se vio mal ese resbalón de Chris Gastón. Sí, totalmente de acuerdo se vio mal afortunadamente Gastón está de pie un poquito dolido un poquito cojeando pero es parte de la caída Chris Gastón va a permanecer en juego en forma a su cuerpo técnico liderado por Edicaciano y será Yerrel de Jesús el que traerá la multa en el territorio ofensivo entrega a Cristian López López para de Jesús resten 7 con 15 de este cuarto parcial de Jesús contra el contacto recibe la falda personal Yerrel de Jesús y ahorita hablábamos sobre la importancia de este tiempo de juego a pesar de lo abierto que está el marcador y este otro de los jugadores viene de una lesión quiere caer en ritmo y estos son los minutos preferidos para esto Tienen que fijarse en el nivel de dificultad de lo que él acaba de hacer con la defensa de Nathan Butler que le lleva como 3 o 4 pulgadas y es un atletazo se basa su mano débil hacia la izquierda termina bien fuerte la penetración y la falta lleva 11 de Jesús y ahí lo ven ahí ven los destellos de su talento Y lo salamos Javier falla el disparo Oye está ganando algún Macao por fin 9 a 2 el parcial saquele una foto y envíensela a Rafa Rodríguez su apoderado porque la verdad que ha sido una noche larguísima para él y para su equipo Y el real de Jesús con la muerte busca dejar atrás los movimientos afuera con López López a distancia suelta el triple falla y en el rebote ofensivo Carita López no hay que hablar en estos minutos ahorita lleva 5 puntitos en el parcial y poco a poco ya se acercan a 22 recordemos que estuvo sobre 30 La tiene por los enteros recibe la cortina de Matt López y durísima la pantalla de Matt López pero decretaron la falta personal de Cristian López sobre Matt Sí los reservas de un Macao defendiendo con mucha energía y López no se mira la cortina de Matt López a López de López a López fue ese contacto La tiene Jonathan Han por los enteros buscan sacar en cortina a San Juan Ramón y efectivamente Juan Ramón afuera con Butler Butler para Juan Juan para Matt Matt en la pintura Laura Vea y hay una falta personal la comente José Carita López por los caceres Si hay algo constante en los enteros es el movimiento de balón excelente el movimiento de balón por el aire ataco con propósito para dejar la defensa atrás alar la defensa y crear un pase alguien solo pero esos se tienen que mover para que los puedan encontrar muy bien por arriba Butler y Matt López en esa posición Matt suelta el primero y vale consigue Matt López en la noche lleva 11 pero ahorita hablábamos en el primer partido entre ambos quintetos Matt se agenció 15 puntos en la noche de hoy lleva 11 apenas apenas el tercer puntito de los santeros en casi 4 minutos el quinto de este parcial y apúntale otro Javier ahí van 12 para Matt López 64 por 88 el marcador favorece a los locales sobre el visitante Pasau 11 a 4 el parcial 11 a 4 han descontado 7 de los 31 los caciques faltan 2 o 3 la tiene Cuco López López a distancia suelta el triple tripleta para Cristian Cuco López la tiene Nathaniel Butler por los santeros trae la muerte a territorio ofensivo Butler en el pique roll con Matt López madre mía que donqueo llegó el 15 en la noche para Matt López y Adi no quiere que baje de 20 está bien pendiente por eso se volvió a parar Matt López bien agresivo es como el tercer mate él no caracteriza no se caracteriza por ser tan agresivo en el lado ofensivo así que es muy bueno verlo así positivo para la selección eso Javier y Basave consigue el canasto a media distancia Basave sigue anotando a media distancia a corta distancia un tiro poco tradicional pero efectivo Jonathan Han con la muerte por los santeros entrega Juan Ramón Juan Ramón a larga distancia cuadra suelta el disparo falla rebote para De Jesús De Jesús con la muerte en busca la penetración deja atrás la defensa consigue el canasto Gerrel de Jesús por los caciques y bajó de 20 bajó a 19 vamos a ver hasta cuando Eddie va a seguir así los aires están cambiando el ritmo de juego ahora lo tienen los caciques y 4-52 en una liga tan dura como el BSN es un mundo Javier la verdad la verdad es que nadie se puede confiar Botler Botler en la penetración suelta el disparo falla sigue el rebote y el canasto y la falta personal y se carean los ánimos y aquí Basave y Basave celebró ahí Basave López suelta el disparo a distancia falla coge el rebote Basave levanta consigue el contacto la falta personal y el canasto la celebra y le dice una que otra palabra a Nataniel Botler y Nataniel Botler le respondió lleva 13 Basave lleva 13 de Jesús si hay algo que Aguada no se puede dar el lujo de que pase eso Eddie está rezando porque ese reloj se acabe ya de 31 a 19 ya han descontado 12 y con este tiro libre puede ser a 18 y queda mucho reloj eso si los árbitros cantan técnicas como aparentemente yo creo que es una doble técnica a Basave y a Botler esa es una manera de bajar los ánimos y de que no perjudique a un equipo más que a otro perjudique a los dos con faltas colectivas pero aquí hay juego aquí hay juego amigo aquí hay juego amigo Eddie saca a Botler y entra a Jader Fernández para tratar de evitar de que el juego dure más de que pase algo importante él necesita que se acabe lo antes posible no puede permitirle que Borle pierda los cascos y es expulsado Nathaniel Botler no doble técnica doble técnica correcto vaya el disparo Basave y hay cambios el entrador Manolo Sintrón saca a Basave entra a cancha Carl Viñales yo entiendo que tiene que haber vivido una falta para poder ese cambio yo no vi a nadie marcando falta vi un rebote de Gastón y de repente que pararon el juego para hacer un cambio honestamente no entendí lo que pasó allí algo rarísimo Jader Fernández quien entró a cancha por los anteros entrega Juan Ramón Rivas Rivas para Jader Jader con la multa en entrega Rivas Han adentro con Gastón Gastón quiere el uno contra uno Gastón se voltea y recibe la falta personal Crick Gastón y no vio Gastón arriba solo y Gastón está buscando los puntitos para la cuota lo ha hecho muy bien anotó 15 puntos en el ratito que estuvo en la primera mitad cuántos minutos estuvo Gastón en la primera mitad vamos a ver porque la verdad que fue producción bien eficiente lleva 16.37 15 minutos y ha jugado sobre 6 minutos de esta mitad así que fueron 15 en cuánto en vamos a ver eh nos dieron un poquito para abajo para abajo ahí está Gastón lleva 16.37 y lleva 6 en 10 minutitos 15 puntos en la primera mitad wow Javier a favor de los Santeros de Aguada y es Gastón quien sale y entra a cancha José Guitián Gerrel de Jesús trae la muerte en el territorio ofensivo Gerrel en los movimientos entrega Marrero Marrero para Viñales Viñales entrega Carita López como lo hace yo no sé cuál es el negocio sepa usted Javier voy a decir que Edith está bien pendiente si esto baja de 15 yo espero Taimao y sustituciones porque todavía faltan 3.20 cruzado el pase para Jader Jader a distancia suelta el disparo falla el rebote para Adogumacao la tiene Gerrel de Jesús Gerrel con el espacio suelta el triple a distancia falla el rebote para Quien para Viñales Viñales para Cuco Cuco no es tímido suelta el disparo falla Manuel no los ha dejado te lo dije que los pillos como uno le llama esos del banco con energía cambian el juego y estaban a 31 31 y van por 18 han descontado 13 Wittian a larga distancia suelta el disparo tripleta para José Wittian llegó el 96 para los anteros 15 para Wittian 3 canastos de triple mérito la tiene Viñales Viñales en los movimientos afuera con Carita Carita para Cristian Cuco López Viñales busca dejar atrás la defensa de Jonathan Hand cruzado para Carita Carita a media distancia el disparo falla y en el rebote Matt López que hasta el momento solo llevaba un rebote Matt López y canastazo para Juan Ramón Rivas despeguen los anteros 98 por 75 ahora si puede respirar bien es de 23 dos minutos de juego estuvo a 18 y fueron cinco puntos consecutivos lo que hizo Aguada para definir y el rey de Jesús en la penetración recibe la falta personal y la fanaticada Aguada pide el tan esperado canasto que le den el canasto el marcador que ponga el marcador a 100 puntos 27 anotó un marcador en la primera mitad llevan 48 en la segunda es para que tengan una perspectiva de lo horrible que fue la primera mitad para unos caciques que promedian 88 o sea que ahora si están en el ritmo para los 88 pero es porque el juego ya estaba a 30 o sea cuando las millas contaban la verdad es que no estaban aquí y el rey de Jesús sigue efectivo desde la línea de los suspiros lleva 13 en la noche y el rey de Jesús Guitian saca atrás busca jugar con el tiempo entregan para Jader Jader para Mar maten la pintura Mar o el pase interceptan los caciques a toda velocidad Piñales para de Jesús vaya se queda corto la luchan la luchan y hay una falta personal a veces hay una jugada que te demuestra lo que pasó en el juego yo creo que esa es para un Macao tiro totalmente solo para de Jesús totalmente solo a un pie del canasto una guirita allí de tabla que se le salió y eso fue todo lo que pasó en la primera mitad no vinieron efectivos y la energía de Aguada le pasó por encima a los caciques la tiene de Jesús busca dejar atrás la defensa con la zurda falla rebote para los santeros la tiene Jonathan Jonathan para Jader Jader a distancia suelta triple repreta para el armador Jader Fernández buen recuerdo de la liga atlética interuniversitaria con el Turabo que mucho dolor de cabeza te dio ese jugador que mucho dolor de cabeza le dio a mí y a todo el colegio de Mayagüez con la universidad del Turabo Jader Fernández fue campeón en su último año Jader gran jugador gran resumen en sus años de participación con la universidad del Turabo y en esa jugada hay una falta personal será Marrero el que irá a la línea de los oscuros suelta el primero falla Marrero en lo que va de noche lleva cero puntos y cuatro rebotes viniendo del banco en veinte minutos eso es lo que te iba a decir veinte minutos y jugó en momentos importantes del juego al principio cuando esto no estaba definido falló el segundo Marrero a diferencia de Bezabe que en mucho menos tiempo lleva lleva en doble figura lleva tres Jader con el amague adentro para Huitiana jugar con el tiempo Aguada Jader en la penetración contra el Cristal consigue el canasto Jader Fernández la tiene Viñales Viñales busca cacer restan 40 segundos de este duelo entre los caciques de Umacau y los santeros de Aguada es Viñales desde la línea de tres puntos falla restan 30 segundos prácticamente definido y el balón fuera de las líneas no logra capturar el pase Matt López de Jonathan ha sido un placer de verdad estar aquí contigo en esta iniciativa del BSN para todo el mundo BSN para el mundo a través de Facebook Live y de las redes sociales del Baloncesto Superior Nacional oye síganos Twitter Instagram Facebook ya no hay excusas Javier el Baloncesto Superior Nacional en grande en su 90 temporada 90 temporadas de pura pasión Javier el honor fue mío nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con el análisis final luego de esta victoria de los santeros de Aguada sobre los caciques de Umacau por marcador de 103 por 76 Soy de los que ven el futuro Soy de los que levantan su voz Soy de los que te cuidan Soy de los que construyen Soy Caribbean University Si eres de los que quieren construir un mejor Puerto Rico somos tu universidad Caribbean University Descubre lo grande que hay en ti No hay viento que derribe nuestra voluntad ni tempestad que sacuda nuestra nobleza pues en los momentos difíciles demostramos de que estamos hechos Puerto Rico resiste reconstruye renace en confianza que lo vamos a lograr Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental la alternativa de todo un pueblo ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Gracias! 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 Con par de perdidas ¿Sabes a recuerdos y a papelones y a melodías de mil canciones? ¿Sabes lo que te propones? ¿A lo que quieres ver? ¿A lo que jamás pensaste que podías ser? ¿Sabes? ¿A lo que aún no has experimentado y a todos los viajes que todavía no has dado? ¿Sabes a toda la gente que te queda por conocer y los caminos que te quedan por recorrer? ¿Sabes a ser el primero viniendo desde atrás? ¿Sabes? ¿A dónde sabes que puedes llegar? Alcanza tu medalla Los pájaros vuelan en B No es M No es R Ni G Siempre es B Porque en B se llega más lejos No es casualidad la B de volar La B de viento Que viaje, volante y volumen arranquen de la misma manera La B es velocidad Ve de volver a superarnos De vara alta De vamos De volvimos a lograr nuestro mejor combustible O simplemente De todo eso que nos hace vivir Y si La B tiene poder Es la B de la nueva Shell B Power Un revolucionario combustible con tecnología Dynaflex Que contiene tres veces más aditivos Para brindarte la mayor potencia y rendimiento de nuestra historia Básquez Y la B de la nueva Shell B Power Un de la nueva Shell B Power La B de la nueva Shell B Power Hacemos de cada momento un auténtico encendido a la red limoncillo. Tecnología avanzada, en cómodas facilidades y en un ambiente de relajación. San Patricio Netflix, tu centro radiológico y de medicina nuclear, con el diagnóstico más preciso. Amigos fanáticos, cae el telón, victoria. Para los santeros de Aguada se apunta en su segundo triunfo alido, acá en su casa. El coliseo Ismael Chavalillo Delgado de Aguada, cuando derrotaron 103 por 76 a los caciques de Humacao. ¿Quiénes a su vez serían su segunda derrota del hilo, Javier? El equipo de Aguada con una primera mitad de ensueño que básicamente definió el partido. Específicamente un primer parcial de 26 y un segundo de 29, para una ventaja de 28 en la mitad. Los porcientos de 3 puntos, 17 para el equipo de Humacao, sumamente bajito. Mientras tanto, Aguada tiró 67 de 2 y tiró 60 de campo global. Las asistencias 24, 11 errores nada más, es sobre 2 en esa proporción que es buenísimo. Humacao 12 y 12, solamente 1. En esa primera mitad solo Viñales apareció aquí hoy, no vino a jugar. Kostner, una primera mitad de apenas 2 puntos. Hizo un poquito empezando el tercer parcial, pero Aguada no se dejó y el tercer parcial volvió a anotar 29 puntos. Humacao despertó con 26, pero no fue suficiente. Ya el cuarto parcial fue puro trámite. Pero Aguada demostró hoy hambre, energía, capacidad de anotar y de defender. Porque para ganarlo a Humacao así, tú tienes que contener 3 hombres que promedian casi 20 puntos por juego. Que han sido una trifecta espectacular lo que iba del año. Hoy no pudieron G, Kostner y Viñales cargar a los caciques una victoria y caen en su segunda derrota a Lilo. Tienen ahora 5 y 4. Mientras que Aguada por otro lado, gana su cuarto partido, su segundo en línea. Empieza a verse mejor. Y la verdad que la incorporación de TJ Williams hace de los Santeros un equipo totalmente distinto. Cayó como anillo el dedo TJ Williams en los Santeros de Aguada. Y coincido en todo, los Santeros de Aguada se tiraron un partidazo en la noche de hoy en su casa. Haciendo su segundo triunfo al hilo acá como local. Un equipo que no arrancó como esperaban o no arrancó como estaban acostumbrados a arrancar en los pasados años. Pero que sin lugar a dudas se han ido haciendo ajustes. Que eventualmente este equipo engrane. Una vez le llegue a Alex Abreu, será un equipo que van a tener que comérselos con piques. Yo creo que la incorporación de Williams ha hecho que todo el mundo se vea mejor. Y ese es uno de los problemas que tenían los Santeros. El baloncesto moderno necesita un base. Que no solamente pueda anotar, sino que haga que sus compañeros se vean mejor. Porque le crea espacio y ganan todos sus compañeros. Y eso es lo que ha hecho TJ Williams. La combinación de Claver y Gastón, espectacular. Hoy fue grande. Gastón vino del banco. Hizo 15 en la primera mitad. Más López como que cada vez que huele a Humacao se crece y tiene su mejor juego. Pero yo no creo que Aguada se quede ahí. Yo espero más movimientos todavía de los Santeros. Por otro lado, Humacao tiene que olvidar este juego. Hay juegos malos. Y este fue el juego malo de Humacao. Tenemos que entender que la temporada sigue avanzando. Los juegos se siguen complicando. Los equipos siguen mejorando. Y mantener el alto nivel que los caciques han demostrado no es fácil. Perdieron con Arcibo en un juegazo allá que se decidió en las últimas dos posesiones. En Humacao harina. Y hoy pierden ante unos Santeros que de verdad necesitaban el juego. Más que Humacao. Y eso se notó desde el pito inicial. Totalmente de acuerdo. La liga continúa. ¿Y de qué forma? Mañana dos partidazos en la liga. Guau, guau. ¿Cuáles son? El Ponce, Bayamón y Nelson Colón regresan al auditorio Juan Pachín Vicens cuando los Leones de Ponce lo reciben. De igual forma, Quebradillas visita a los Atléticos de San Germán que debe ser el debut de Flor Meléndez como técnico en esta temporada del Baloncesto Superior Nacional. Bayamón con siete victorias. El único equipo con ella. Ponce que viene de ganar un juegazo luego de tres derrotas consecutivas en Quebradillas. Y San Germán buscando oxígeno de alguna manera con dos y ocho en el sótano tratando de buscar una reacción, ¿verdad? Que lo acerque con todo y eso. Han pasado diez juegos para San Germán de treinta y seis. Le quedan veintiséis. Y están a solo dos de la sexta posición. Así que todavía queda tiempo. Pero tienen que haber ajustes. Yo creo que todos los equipos, todos, aún los que están arriba, están mirando cómo yo puedo ser mejor. Bayamón que está al tope. Le llega a Clemente esta semana. Ramón pronto le llega a Ángel Rodríguez también. San Germán está rezando porque Gary Brown llegue porque le hace mucha falta. Y hay jugadores que todavía faltan por llegar para otros equipos. Y hay refuerzos buenísimos probados en esta liga, ya comprometidos para venir, que las próximas semanas se van también a incorporar. Así que lo que está bueno hasta ahora se pone mejor. Ustedes no se despeguen que a través de la plataforma de redes sociales de la Liga de Baloncesto Superior Nacional pueden estar pendientes de todo, todo, todo. A nombre de toda la familia del Baloncesto Superior Nacional, agradecemos su sintonía a través de BSN en vivo. Este es su servidor, Edgar Javier Vargas. Javier Torres en los comentarios. Una producción de Roberto Rodríguez. Nos despedimos y nos reencontramos en las canchas. El Baloncesto Superior Nacional es traído a ustedes por con el auspicio de Chrysler, Dodge, Jeep, Don Q, Palo Viejo, Metalla, Malta India, Sprite, Powerade. Y el coauspicio de Shell, Cooperativa Oriental, El Nuevo Día, Seguro Compulsorio Cooperativa Seguros Múltiples, San Patricio, Netflix, Caribbean University, Crystal Products, Hertz, Molten, Bean Media, Claro, WSC y The Production Crew. El Baloncesto Superior Nacional es...